de una cantante muy talentosa, que además, como estamos viendo aquí, tiene otros talentos. Esto que están a punto de ver es dificilísimo. Déjenme se los digo, lo he intentado y no tuve ni una cuarta parte de la gracia de esta mujer. Es la exintegrante de Playa Limbo, María León. Compartió una rutina de ejercicio en la que hace gala de fuerza y control, la fuerza y el control que tiene en su cuerpo. La cantante mencionó que quiso intentar algo nuevo, por lo que combinó el pole fitness con algunos pasos de ballet y el resultado fue aclamado por sus seguidores en Instagram con más de 140 mil reproducciones en solo un par de días.